Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya saben que esto es RCBP Weekend y le vamos a dar muchas recomendaciones para que pase un fin de semana espectacular. Yo soy Jessica Pacheco, le doy la más cordial bienvenida y saludo a mis compañeras y amigas. María, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy emocionada porque este es el último fin de semana de octubre. Ah, yo muy emocionada porque este es el último día casi que nos toca horario de verano. Ya vamos a cambiar horario de invierno, entonces va a estar un poquito más a gusto, ¿no? De este lado, Ana Carvallito. Hola, ¿qué tal? ¿No? Feliz. Y bueno, traemos algo muy padre para mañana, entonces no se lo pueden perder. Cristian Torres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, oye, vamos a entrar en el horario de verano rico, ya vamos a poder ver un poquito más, entonces va a estar muy a gusto, pero antes le vamos a hacer una recomendación que tiene mucha tradición alemana, vean esto. Si crees que una celebración que inició a principio del siglo XIX en Alemania es aburrida, espera a ver lo que te tiene preparado el Club Alemán de la Ciudad de México. El tan conocido Oktoberfest tiene su origen en Munich, donde los pobladores querían honrar a sus reyes y activar la economía de la región con una fiesta que incluía carrera de caballos, feria agrícola y mucha, pero mucha bebida. Posteriormente, se celebraría el arribo de los propietarios de las cervecerías, quienes llegaban cargados de barriles y permitían que el alcalde de la ciudad abriera el primero de estos para iniciar con los brindis. En la actualidad, esta celebración congrega a cerca de 6 millones de visitantes que se reúnen en la ciudad de Baviera para disfrutar la fiesta de la cerveza, además de desfiles de trajes típicos y otras expresiones de la cultura. El festival se replica en más de 180 ciudades en el mundo donde existe comunidad alemana, y México no es la excepción. Es un día dedicado a celebrar la cultura bávara y las raíces de quienes se encuentran lejos de su tierra. Si quieres ser parte de este festejo, acude al Club Alemán de México este sábado 25 de octubre a partir de las 14 horas y el domingo 26 desde las 10 de la mañana. Habrá actividades para toda la familia, podrás acercarte a esta maravillosa cultura y degustar innumerables tipos de cerveza muy al estilo alemán, informó Jessica Pacheco. ¿Verdad que se les antojó? Además de que van a probar muchos tipos de cerveza porque pues es la fiesta y el festival de la cerveza. Se organizan desfiles de trajes típicos, imagínense toda esa cultura, el colorido que pueden encontrar y lo que pueden aprender es maravilloso, así es que no se lo pierdan y cuesta solamente 150 pesos por adulto y un poco menos por niños, me parece que son 50 pesos y van a poder disfrutar un día increíble. El sábado es a partir de las 2 de la tarde. Oye, Jessy, puede entrar cualquiera, o sea, no tienes que ser alemán, no tienes que pertenecer a la comunidad alemana, ni estudiar en el colegio alemán, ni ser apellido alemán, nada. Cualquiera puede ir, puede llevar, es muy familiar este evento. Porque también van a tener actividades para niños, entonces mientras los niños se están divirtiendo por allá, corriendo y haciendo otro tipo de cosas, pues los adultos se dan su buena cata de cerveza, que van a encontrar de las mejores, la verdad, porque las alemanas son deliciosas. Oye, y aparte van a tener muchos grupos, o sea, como que sí te involucran mucho en la cultura del lugar. Y hay un concurso de disfraces, me parece, eso está increíble. Bueno, no son disfraces, son trajes típicos de la región. Pero bueno, sí, es maravilloso. Y hacen la ceremonia con la que hace dos siglos empezó esta fiesta en la que abren el primer barril de cerveza. Y en alemán, el representante de la comunidad grita, ya se abrió el barril, empieza la fiesta y todos pues a brindar. La verdad está padrísimo y hay que aprovechar que ahorita los días están más bonitos y que ya no está lloviendo tanto para salir de nuestras casas y aprovechar esta parte de cultura, que no solamente sirve para ir a divertirte, sino para parte un poquito de la cultura alemana, que la verdad me parece muy interesante. Mi club alemán es lindísimo, tiene muchísimas áreas verdes, muy padre. Así es que los niños van a poder correr, divertirse, salirse un poco del estrés. Ustedes también, aprovechenlo. Y como ya nos vamos a poder desvelar un poquito más, pues bueno, se vale estar todo el día en el club alemán disfrutando, brindando. Y ahí está la recomendación. Y el horario es hasta que, me imagino que es como... El sábado, el día de mañana es a partir de las dos de la tarde y hasta las ocho de la noche. Pero el domingo se amplía un poco más, es desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la noche. Así es que pueden estar diez horas disfrutando con toda la comunidad. Y van a ser amigos, ¿no? Es un momento padre para ser amigos. Así es que pues ahí está la recomendación. Vaya por favor, porque vale mucho la pena. Y siguiendo un poco más con tradiciones, Ana nos trae una, pero que es muy nuestra. No, bueno, yo les traigo una tradición, un espectáculo increíble que lleva 21 años realizándose aquí en México. Chequen lo que les tenemos preparado. La Llorona de Xochimilco cumple 21 años de presentarse en los cánones de Cuemanco. La obra teatral de música, luces y danza se presenta en los canales de Xochimilco, específicamente en el embarcadero de Cuemanco, con más de 600 representaciones las noches de octubre y noviembre. La Llorona está conformada por música contemporánea con instrumentos modernos y prehispánicos. Cantos en náhuatl, danza prehispánica y teatro, teniendo como escenario natural la zona chinantera de Xochimilco. Este lugar es único donde todos los elementos como el agua de los canales, el viento y el sonido de las aves son el marco perfecto para esta historia. Xochimilco es un lugar donde sus habitantes se resisten a dejar morir su cultura, sus tradiciones, creencias y celebraciones. Tal es el caso del Día de Muertos, donde la comunidad participa con la colocación de ofrendas en las casas y en los festejos propios de la fecha, informó Ana Carvallero. Pues qué tal, no está increíble, la verdad este es un espectáculo divino, que bueno, tiene 21 años, cumple este año, es en Xochimilco, unos lugares con mayor tradición en México. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque es un espectáculo no tan común, es al aire libre, es al aire libre, se recomienda llegar una hora antes aproximadamente de tu horario, porque hay varios horarios durante la noche y durante los meses de octubre y noviembre, entonces lo recomendable es llevar un repelente para mosquitos, porque pues sí, los canales en la noche de Xochimilco sí se llenan de mosquitos, pero este... Y bien abrigado también desde aquí. Súper abrigados. Y también una hora antes por el tráfico y toda esta cuestión, y que sí hay estacionamiento que cuesta 40 pesos, me parece. Claro, cuesta 40 pesos y además es en el embarcado de Cuemanco, este... y bueno, pueden llevar niños, este, te dan cafecito, tu ponche, y es que dura una hora aproximadamente el recorrido, entonces es algo muy, muy padre. Es espectacular, porque es como ver una película para en vivo, ¿no? Con todo este juego de colores, los mappings que hacen, los trajes que tienen, es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de ver un espectáculo similar en Chichen Itza y es una maravilla, y no me voy a perder este de Xochimilco, porque lo disfrutamos muchísimo, de verdad. Claro. La verdad es que la gente está acostumbrada a ir a estos lugares de día, ¿no? Que no es lo mismo ir a disfrutar el lugar de día y pasear, que además de vivir una experiencia cultural también mexicana, de una tradición como la Llorona, vas, conoces el lugar de noche y tienes toda esta oportunidad de, o sea, de convivir, de participar como en tu familia, pero en algo que no haces normalmente, ¿no? Pero sí ha de estar medio tétrico, ¿no? O sea, imagínate su Chichen Itza de noche. Sí. Sí. Miedo para la Llorona. Sí, además es una leyenda que la verdad, pues, a todo mundo como que sí le da medio cosita, pero bueno, es algo que no se pueden perder y por algo lleva 21 años. Oye, y antes que vayan a ver a Anabel, para cuando pasen por la isla de las muñecas, estas que están todas descuartizadas. No, eso sí, trae un poco más de miedo. Bueno, la verdad es que mejor no la vean, mejor vayan. Es la época, ya casi nos toca a Día de Muertos, así es que bueno, pues vayan también a esta. Nosotros vamos a hacer un cartel, no se vayan, por favor, regresamos. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.